El Congreso del Estado a favor de la salud de los potosinos. Las diputadas y diputados reformaron la Ley del Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, por lo que queda prohibido en los vehículos destinados al servicio de transporte público todo tipo de publicidad, de productos y sustancias que causen adicciones. Sextagésima Primera Legislatura, acuerdos a tu favor.